Hola muy buenas bienvenidos a través de nuestro canal marchando una de recetas hoy os vamos a enseñar a preparar una rica tortilla moruna es igual que una tortilla de patatas solo que con un ingrediente más y es carne picada ahora vamos con los ingredientes que vamos a necesitar y esperemos que os guste mucho esta receta y los ingredientes que vamos a usar para nuestra tortilla moruna son patatas ajo cebolla huevos y carne molida nosotros lo vamos a hacer con carne molida de cerdo y de ternera vino blanco sal y comino hemos puesto aceite a calentar y una vez que se ha calentado vamos a incorporar la patata y la cebolla la patata la hemos la hemos cortado en daditos cuadraditos chiquititos y la cebolla también muy picadita echamos la sal como ya a ustedes os guste y ya a ir removiendo con fuego suave lo vamos a poner al 6 y lo vamos removiendo constantemente que se vaya haciendo poco a poco una vez frita la patata la vamos a reservar en un plato y en esta misma sartén como no nos queda mucho aceite vamos a incorporar los ajitos pelados y la carne una vez el aceite caliente echamos los ajitos picaditos que se vaya moreando y vaya cogiendo el aceite su sabor una vez el ajo frito incorporamos la carne picada le vamos dando vuelta y la vamos riendo junto con el ajo le damos toquecitos hasta que se vaya rompiendo le vamos a incorporar un poquito de sal y también un poquito de comino en molido que le va a dar muy buen sabor vamos a seguir removiendo y rompiendo la carne y ahora después le vamos a incorporar el vino una vez un poco hecha la carne vamos a echarle ya el vino un chorroncito y que se vaya evaporando hemos echado los 6 huevos en un bol y ahora vamos a echar las patatas y a continuación la carne y ahora lo vamos removiendo todo que se mezcle todo muy bien y ya ahora llega la hora de poner un poquito de aceite en la sartén para hacer nuestra tortilla cuando tengamos el aceite caliente incorporamos los huevos batidos junto con la patata y la carne picada le damos unos toquecitos para que se distribuyan todos los alimentos por toda la sartén bajamos un poco el fuego y la vamos haciendo poco a poco por ese lado cuando se haga por este lado le damos la vuelta y lo hacemos por el otro ya hemos terminado de hacer la tortilla y vamos a proceder a cortarla a ver que tal ha quedado por dentro una pinta irresistible ha quedado muy jugosa no ha quedado secona ni muy cruda está en su punto y este es el resultado final de nuestra tortilla moruna esperemos que os haya gustado mucho esta receta si es así no olvides de compartirla y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las que vamos publicando semanalmente y así poder formar parte de esta deliciosa familia hasta la próxima hasta la próxima y así y así y y